Primera Mundial con pepaso de caballos montados por jinetes y amazonas no profesionales. Del 14 al 16 de junio, sede Aztecilla en Río Negro. Los invitamos a disfrutar de lo que más nos gusta, los caballos. Por primera vez en el mundo, un formato diferente, donde se encuentran los amigos, se disfruta en familia, hay diversión para grandes y pequeños. Vivamos juntos esta pasión y hagamos juntos una mundial para todos. Invitan con pepaso, pedequinas, Aztecilla y Azocaba. Te esperamos.